Se murió mi amigo Bronco No tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo hacerme un sitio En el más allá Se fue Caballo loco que jamás De un paso al tren Pero tenía que perder Alguna vez Tuvo faltas Se me fue El más allá Que ahora nace en un po Con tu juguera Ay, 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 ay Yo ya Yo ya Pero no Yo ya Yo ya